¿Qué requisitos exigen los servicios al ciudadano? Estos están determinados en los elementos de la matriz de competencias. Los elementos que deberán constar en la matriz de competencias serán los que se definen a continuación. A. Competencia. Son las grandes áreas temáticas en las que la entidad tiene capacidad de acción de acuerdo con el ordenamiento jurídico. B. Fundamento normativo. Es el sustento normativo para que una institución pueda gestionar sus competencias y atribuciones. Deberá incluir las disposiciones contenidas en la Constitución, las leyes, los decretos ejecutivos y demás normas que faciliten a la institución a ejercer una determinada atribución. La normativa legal debe ser explícita identificando de manera clara el instrumento normativo, el artículo, literal o numeral respectivo y los datos de su publicación en el registro oficial. C. Facultad es el instrumento que tiene una determinada entidad para el ejercicio de una competencia, de tal forma que exista una correspondencia entre competencia, facultad y o atribución. D. Atribución es la actividad desarrollada por la institución para el cumplimiento de sus competencias. E. Producto o servicio es el resultado concreto derivado de la actividad institucional. F. Entidades relacionadas. Son los actores públicos y privados que intervienen en la elaboración del producto o prestación del servicio. G. Niveles de desconcentración y descentralización. Son los niveles territoriales en los que deben prestarse los productos y o servicios identificados por la entidad, considerando la tipología de desconcentración a la que pertenece la entidad. G. En el caso de que se trate de productos o servicios que serán prestados por el gobierno central, se considerarán como niveles territoriales a las zonas, los distritos y los circuitos. G. Para aquellos productos y o servicios que deberán en el futuro ser prestados por los gobiernos autónomos descentralizados, en función de lo dispuesto por la Constitución, la ley y la aplicación de proceso descentralizado contemplado en el Plan Nacional de Desconcentración, se considerarán los niveles territoriales de las provincias, cantones y parroquias rurales. G. Líderes que en el diseño del Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos, como también del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos, exijan excelencia en los procesos y los servicios al ciudadano, orientados a la aplicación práctica y la utilización de metodologías que aporten a la permanente gestión del conocimiento institucional. G. Interacción con el ciudadano permite conocer cada día las nuevas expectativas de productos y servicios que vendrán. G. Es decir, esta transferencia de necesidades es la oportunidad de la gestión pública de ascender día a día a la excelencia en la gestión de ustedes, servidoras y los servidores públicos del Ecuador. G. Interacción con el Ministerio de Educación y Clasificación de Puestos